¡Mirazan, konnichi wakirades! Y yo soy Fase 2 Vamos hoy a hacer un review Una reseña de los tatuajes Más frustrados, más mal hechos Que se han hecho los extranjeros Usando el kanji japonés Es que esta es la típica leyenda urbana De gente que tiene tatuadas Auténticas barbaridades en kanji Si Y no saben, o no se han dado cuenta O les han engañado O simplemente lo saben y no les importa Pero son demasiado patanes Estos errores como para que no se den cuenta Y es que vamos a ver que los clásicos Como coche o pechuga de pavo No son los únicos casos Sino que hay muchos más 5 segundos De silencio por esas personas Sí, por esas víctimas del kanji Bien, ya he terminado aquí Si te estabas descojonando, basta Bien, empezamos con el primero Puede parecer normalito, ¿no? Pero, ¿qué dice aquí? Dice Kichigai Que esto es loco Pero no loco de apasionado Ni loco de Vividor Ni loco de interesante No, loco de que te encierren en un puto maricomio Esto es lo que significa aquí Cualquier japonés que lee esto Primero que está la orientación ya mal puesta Es que tiene el hiragana a la paro O sea Tío, si lo escribes de arriba a abajo La I debería ir abajo No, kanji, kanji Y a un lado O se escribe todo Horizontal o todo vertical De arriba a abajo De izquierda a derecha Pero esto ha hecho algo así Una chapuza Esto parece un buen drama Podemos ver aquí Oniisan Y Imotosan El hermano mayor Y la hermana menor O sea Pero lo más interesante Es que ponga Sansan Porque es para otras personas Que no es para uno mismo ¿Sabes? No te puedes llamar a ti mismo Con ese san Esto es que lo han buscado en el diccionario Y lo han puesto ahí Aparte de lo horrendo que puede aparecer Pones ahí hermano y hermana ¿No? Amor de padre ¿Qué hizo aquí? O sea ¿Por qué? ¿Por qué pone hikikomori? Hikikomori Con el yin yang Que no sabemos si es coreano o japonés Que tienen significados diferentes Por cierto Y bueno Queda algo muy raro Te han puesto ahí Que no sales nunca Es como si te tatuaras Nini Sí Es algo así Nini Sí Yo creo que además esto da ¿Qué quiere decir la zeta? Eso tiene un significado O sea Eso yo creo que está incompleto Si no entiendes el contexto En el que se ha hecho Eso es verdad Debe tener un contexto esto Este vamos a pasar un poquito Un enigma Por puntilla ¿No? Aquí tenemos uno Que se lee Bojate Que es Rompeolas ¿No? Esto puede pasar Que en el idioma de esta persona La palabra rompeolas Tenga un significado ¿No? Algo heroico Algo impresionante Algo bonito Pero esto en japonés Es como si te tatuaras Tapón Sí Es un significado Literal Y no tiene nada de bonito En absoluto Ni siquiera los kanjis Ninguno de estos Tiene algo de bonito Cuando lo vea en japonés Hombre Si tiene sentido Para la persona Pues Baka gaijin O sea Extranjero Subnormal Estúpido Estúpido Es el término Más racista Que un japonés Puede usar Para referirse A nosotros Yo creo que fue Dando el tatuaje Le dijo Quiero que me hagas Algo en kanji ¿Qué? Lo que sea Algo en kanji Tú que sabes chino Y el otro dijo Ven que Ven Sí que te pongo yo Y este dice Tandoku de Jibun no kage to aruku Se dice Solitariamente Camino con mi sombra ¿Qué puede pensar Un japonés Al ver esto? Nada Literal Es que es literal Literal A esto no le va a dar Ningún significado Trascendente Ese es el problema Quiere significar O quiere decir que No Lo va a leer tal cual ¿Y dónde está tu sombra? Dira Sí ¿Y por qué caminas Solo con tu sombra? Dira Pero esto no tiene sentido Es imposible caminar Si siempre va contigo La sombra No significa nada Realmente lo lees Y te quedas tal cual Este es garante O aval O goza Es lo que todo extranjero Necesita para rentar Alquilar O vivir en Japón Efectivamente Es un aval Un garante Es un aval Hombre A lo mejor es la profesión De este señor Ser el garante Lo malo es que es extranjero Y siendo extranjero No te puedes convertir En un garante Pero Este es terrible Por detenida Esto yo creo que es uno De los fallos Que se hace Porque es bonito Sí Qué bonito el kanji Puede que sea estético Pero No sé ¿Tú lo ves estético? De nuevo La fuente no es estética Comparado con la que veremos después Esto no es nada Nada estético Es una fuente de libro de texto Tened cuidado Porque las fuentes Que vienen instaladas En nuestros equipos Son las más básicas Y no tienen nada Como si te tatuaras Una inscripción En Times New Roman O algo así Eso Eso Queda muy mal Este A pesar de que el dibujo Y todo puede ser más artístico Que lo mantiene Tiene un problema Tremendo ¿Cuál es? Es que los que sepáis Katakana Os fijaréis que le falta La Mu De Samurai Y es que han escrito Sarai O sea No tiene ningún sentido Le falta Sarai No Samurai Es como si te tatuaras No sé Espadachín Y pusieras Estachín O algo así Y luego el de la derecha El significado también Aparte que no tiene significado Alguno Pero los kanji Significa Fuerza Y el de cerdo Es una fuerza Cerdal La fuerza porcina No No entiendo muy bien Que ha querido con eso El hombre Estará machote O será vegetariano O será jamón No sé Okaeri Okaeri Bienvenido Bienvenido a casa Bienvenido de vuelta Sería el bienvenido a casa Pero lo jodido Es que está en la espalda Eso podría tatuar en el pecho Que le alegra Enseñándole los pechotes O algo Pero no está en la espalda Es que como le das la bienvenida Pero de espaldas ¿Qué es eso? Okaeri Prefiero no lucurar Sobre lo que puede significar El Okaeri a la espalda Es verdad Yurusu Kotoba Watashi no Fukushu Perdonar Es mi venganza Pero Está escrito Este sí que mantiene Una fuente Un poco más Artística Más orientada Al tatú Esta sí que lo mantiene Es como Simula el trazo De un pincel Pero De nuevo Estamos en que Esto se mantiene Literal No tiene Nada de Kakkoi Ni nada cool Ni Itai Me duele Significa esto Una obviedad Que debió de doler Sí Tampoco es dolor Es Me duele Así tal y como estuviera Estaría conjugado En español Me duele Esto también es Este Ya lo hemos visto antes Que es el de Gaijin Estranjero Estranjero Y bueno También hay un pequeño error En la imprenta Vemos este Gai Que está un poco equivocado Está un poco mal Está un poco mal El trazo ese No debería sobresalir Y no es ningún estilo Eso está equivocado Satsujin Ken Espada Asesina Pero realmente Es un compuesto Que han creado a la fuerza Como Satsujin Que significa asesino Una persona que asesina Y Ken Que significa Tsurugi Que es espada No katana Espada Y bueno Tampoco es uno de esos términos Que no tiene sentido Y es Si se entiende Por los kanjis O sea Tiene significado Traduciéndola Pero no existe Esa conjunción De kanjis Que signifiquen algo En japonés Que es lo triste Porque se lo enseñas En japonés Y dirá Está equivocado Esto significa Mierda Pero mierda de perro Mierda de la que pisas En el suelo Esto se lee Zun Pero Que bonito Tiene hasta la sombra Esa roja y todo Si si La han creado Si Como una especie De trama Ahí roja Pero Bueno Es mierda Bueno Está al lado del pie Tiene sentido Por ahí le cae Ahí tiene el calcetín Cuando la pisa Pues Este kanji Lo vas a ver Constantemente En los carteles En los parques Que dice Por favor Fumo mochikaete Llévate tu mierda Básicamente Debu zen Que es El profesional De los gordos No nos imaginamos El tamaño De esta persona Pero me imagino Que tiene un O es una abuela Que se ha tatuado Esto Saben las abuelas Que hay mi hijo Que gordito Que gordito Debu Significa gordo Gordo Pero Insulto Como faltando Es un puto gordo Eres una foca Eso es Debu O sea No es Hay gordito No no Eres un puto gordo Eso Así El siguiente es terrible No solo por el tamaño No solo por la fuente Ortera que le han puesto Sino porque esto Se lee Y significa La gota La enfermedad Pero la enfermedad De la gota La gota Es como si te tatuaras Tétanos O algo así O O no sé O Cualquiera O la palabra Cáncer Que la pones aquí Si así tal cual Es que Esto es Esto Esto La de risas Que le debe levantar Imagínate El japonés Imagínate Psoriasis Eh Aquí Venga Es tu mal gusto Podemos entender Que los dos kanjis Combina el kanji De dolor Y el del aire Que puede tener En el lenguaje De este señor Algún significado Pero Lo que va a entender El 90% De los japoneses O más Es Una enfermedad Bueno Una vegetariana O una verana Aquí ya Tomato Tomate Tomate Se ha tatuado Tomato Tomate Es como No Ponte patata O sea Ningún sentido Encima es que Ni siquiera es bonito Porque un kanji Bueno pues Para el que no entienda Le puede parecer bonito Pero esto Este suena Me he levantado Y no sé que pasó La noche anterior Si he perdido Una apuesta Suena a eso Maigo Que significa Perdido Estoy perdido No sé dónde estoy Un niño que no sabe Dónde está No he perdido en la vida Sino orientativamente O sea Me he metido A una calle Que no conocía Y me he perdido Ese nivel Estamos hablando De ese nivel Maigo Bueno Perdido en la vida Supongo que le quiere dar El significado Pero Pero Japón es Un idioma tan complicado Que tiene tantas acepciones Para cada palabra Y cada significado Que es tan literal Y que por eso Tiene una palabra Para cada significado Porque es totalmente liberal Literal Yabureta Que he perdido Me he quebrado Es como Tiene sentido Porque si te fijas Es el brazo Y está como doblado Puede significar Que por ejemplo Se ha podido Romper el brazo El hueso Pues haciendo cualquier cosa Como recién pintado No tocar Algo así Exactamente Que estoy En un estado Perdido O sea Tienes la mente Como que no sabes Dónde estás Cuando te levantas De una borrachera O algo Desubicado Desorientado Eso significa esto Y de nuevo Mira la letra La fuente No es solo De libro de texto Que suele ser un poco Más artística Totalmente De word Cuadrada Si de word Es la fuente Que teníamos Con los primeros Procesadores de texto Que no había más Es esa misma fuente Que es lo terrible De que te tatúen Esa fuente Que es realmente Asquerosa Vamos con el siguiente Esto es de peli De terror Significa pie No pierna El pie Pero lo que se entiende En pie Por el ashi En Japón No es el pie Sino que es A partir de la pantorrilla Hacia el pie Toda esa parte Es lo que se entiende Por el pie Y esto es como Dame una patada En la chola O sea Tu pie va aquí Pon el pie aquí No entendemos muy bien El motivo Es que el problema Si encima Si esto tuviera Algún sentido No sé Budista Sintoísta Y tal Pero realmente Lo decimos Por lo que van a pensar Los japoneses Otra cosa no Pero ganas de dar Una colleja Colleja no patada Este no quiere colleja Este quiere patadas Es terrible El siguiente es Esto No solo el kanji Trazo y todo Y que no se entiende Una mierda Sino ¿Cuál es el problema De esto? ¿Cuál es el problema De esto? Es que el kanji Está invertido O sea Está al revés ¿Sabéis las camisetas Estas que venden Muy baratas Con ideogramas japoneses Que están al revés? Están impresas Así tal cual Está al revés Es que los dos de abajo Si están En el orden correcto Pero el de arriba Está mal Está escrito A la inversa O sea Es como si hubieran Puesto la plantilla Del otro lado Además ¿Qué significa? El de arriba Significa muerte Y el de abajo Vida Pero para decir vida No hace falta poner Los dos kanji Solo con el primero Ya es suficiente El segundo kanji Lo que significa Es la vida clínica Cuando uno está ahí Con el pip 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 Esa es la vida Que está Refiriéndose aquí Aquí dice Una cosa Que Bueno Sekoi Que significa Conducta sexual Literalmente Conducta sexual Es un término Muy médico Que utilizaría Un especialista Para referirse A follar Es como ponerse Copula ¿Sabes? Como si te tatuaras aquí Como si te tatuaras aquí Copular Ojo 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 Que poético Este Este parece Que lo ha tatuado Uno Que no solo No sabe japonés Sino que le han pasado Una plantilla Y la ha copiado mal Increíble Es que Es que está Parece un dibujo A ver Hay tres kanjis Uno es el de padre En la arriba Madre Y hija O sea Es Y está Pero mal hecho Mal proporcionado Está como pegado De una forma Sobre todo el tercero No se ve ni que es Ni de hija Es un desastre Es un desastre Por todos lados Este sí que es una putada enorme Este es tan putada Que no Ni se lo dirías ¿Verdad? Este Yo no se lo diría El siguiente dice Que no se entiende Dice Eso solo No es algo Que durará Eternamente No entendemos bien Es que Lo han traducido Muy mal Y el japonés Que han traducido Tampoco nos quede mal entendidos Es que no se entiende Está bien la orientación De arriba a abajo Y De derecha a izquierda Pero Y la fuente Está bastante bien También Aún así Es terrible El significado Que no tiene ninguno Siguiente Suyakua Daredesuka ¿Quién es el protagonista? Podemos entender Que en español Usemos la pregunta retórica Como para Sin decir Todo lo contrario ¿No? Pues dice ¿Qué estás haciendo? Pero realmente Ya sabe lo que está haciendo No se lo tienes que preguntar Pero Lo intentas Le llamas la atención En japonés Eso no se hace ¿No? Es como tener escrito Como si yo tuviera ¿Quién es el puto amo? Sí, sí, sí No es una pregunta Obviamente Dices yo Como diciendo Yo soy ¿Quién es el puto amo? Yo, ¿no? Sí Pero en Japón No lo entenderían Sí Preguntarían ¿Quién? ¿Quién es? Sí ¿Quién es tú? ¿Es tú? Por lo tanto Otra vez Otra traducción Que por si es aquí también Que feo Los kanjis Madre mía Sí Están como movidos La verdad Es difícil La columna vertebral Está chungo, ¿eh? Y dice otro Japonés incorrecto Que es El amor de Dios Es lo primero Pero, pero O es lo que viene primero ¿No? Pero realmente No es un japonés correcto No se entiende bien Se puede deducir Al traducirlo Es otro de aquellos casos En los que se traduce literal Y no se entiende Y de verdad Otra vez Horrible Todo como está escrito No sé Pero, mira La entradita ahí Ya para la nalga Eso sí está bonito ¿Sí? Tú, estamos mirando el tatú ¿Eh? Ah Terminamos aquí Con el repaso De los kanji ¿Cuál es? A ver Aquí La lectura que sacamos De esto, ¿no? Cuando te hagas un tatú Pídele a un profesional Por favor Que te traduzca Eso que quieres hacer Y a veces Tú le dices Quiero que me traduzcas Perdonar Es lo más importante Del mundo Y ese Si es profesional De verdad Te dirá No Esto traducido al japonés Literalmente No está bien traducido Hay una traducción Que no es literal Pero que viene a ser El mismo significado En japonés Eso Te van a dar un proverbio Una palabra Unos símbolos Que pueden llegar A ese significado Es decir Tú quieres transmitir La idea No las palabras Eso, eso Y después El tipo de grafía Que usen La fuente que usen Normalmente La gente Los artistas Del tatú No tienen estas fuentes Que tenemos Por ejemplo Vamos a ver Algunos tatús Auténticos de Yakuza Para ver Cómo es la fuente Es muy diferente De lo que hemos visto Hasta ahora Por ejemplo Este que significa La verdad La verdad Pero hay muchos kanjis Para decir verdad El elegido este Es como del fidelidad La auténtica verdad Y además es el que se usaba En el Shinsengumi Que es la policía Que había en la época de 1800 Es decir Que tiene historia Es algo que comunica realmente Lo que es la verdad El makoto Y además está hecho Con una caligrafía Que recuerda El de un pincel Muy artística No son muchas las fuentes Y primero aviso Y primero aviso Todo lo que viene Instalado en tu computadora No son estas fuentes No van a venir Tienes que comprarlas Tienes que buscarlas Tienes que conocer a alguien Que tenga estas fuentes Y las sepa manejar Es que es un trabajo Muy profesional No estamos diciendo ahí Te vas a actuar algo Es muy importante Que te informes bien Y luego este también De nuevo muy bonito Oni Que significa demonio A la japonesa No demonio a lo católico El Oni También significa Es el mismo kanji Que se utilizaba antiguamente Para el espíritu También es lo mismo Y bueno Vemos la caligrafía Muy bien La fuente que han utilizado Seguramente es un artista Profesional Que la ha escrito a mano Y luego la ha calcado aquí Está muy bien hecha Se nota el trazo del pincel Y de verdad Que las proporciones Y todo lo ha guardado Y a mi me llama la atención Las marcas rojas que tiene Si, si Es verdad Una pelea o algo Se ha hostiado con alguien Están discutiendo Por el tatú O algo No lo sabemos Bueno ¿Quieres asesoría profesional Con esto de los tatús? ¿Quieres saber Cómo se dice tu nombre Alguna palabra o algo? Que sepas que tengo Un servicio profesional Con todas estas fuentes Y que te puedo dar Pues ese kanji Que necesitas Con esa fuente Que necesitas Y te la voy a dar En un formato En el que puedes mostrarlo A tu artista de tatús preferido Al que tengas cerca De tu localidad Tu región De esto Le enseñas esa plantilla Para que por favor Te ponga ese kanji Y no otro Porque si no puede Que te haga un estropicio Como cualquiera De lo que hemos visto aquí Todo lo dejo aquí en detalles Para que accedas a la web Y si me quieres hacer un encargo Con mucha profesionalidad Bueno Terminamos aquí el vídeo Gracias por estar ahí Comenta Like Suscríbete Y ayúdame a compartir Gracias Y nos vemos la semana que viene Yane Yane Ventaja o desventaja Para mi ventaja Es que cuando eres extranjero Y trabajas en Japón Y estás en un cargo muy técnico Como por ejemplo Profesor de idiomas En una universidad En una escuela Etc ¿Qué será? 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 ¿Qué? ¿Qué será? ¿Qué? ¿Qué será? ¿Qué? 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 ¿Qué?